Más interactiva, S.O.L. S.O.L. 106.5 9.43 minutos, José Laluz Bueno señores, reiterar la gratitud por la audiencia y también la felicitación en estas navidades Ojalá que lo hayan pasado bien y hay que lamentar esas estadísticas de muerte y de heridos que siempre suceden Hay varias que duelen más que otras, por ejemplo, la niña de Santo Domingo Norte que murió porque le cayó una puerta, un portón en la cabeza O el niño que apareció flotando en las aguas del río Sama, ahogado Son muertes que duelen mucho porque eran vidas que estaban naciendo Y esas vidas que se tronchan tan rápido, duelen más que las demás Entonces, también el ingeniero, Víctor mencionaba esta mañana el caso de Esteban Jiménez Yo lo narré cuando pasó en noviembre, hace como a finales de noviembre Lo narré, a él, Carlos Núñez Rodríguez lo había invitado a ver unas grietas, unos desperfectos que había en el apartamento Que Esteban Núñez le había vendido a Carlos Núñez Rodríguez Y entonces fue una trampa lo que le tendió Cuando Esteban, un ingeniero Yo lo narré Cuando Esteban fue a la casa que había vendido previamente al señor Núñez Rodríguez Entonces lo roció con querosén Él lo citó para pagar No, él lo citó Ellos tenían una deuda pendiente de 700 mil pesos Núñez Rodríguez, el agresor, le debía 700 mil pesos a Esteban Que era el ingeniero de telecomunicaciones Y entonces le dijo Sí, yo sé que tengo que pagarte Pero yo quiero que tú veas Porque en el apartamento hay algunos problemas Cuando el ingeniero fue al apartamento Era una trampa que le había atendido Lo roció con querosén e intentó quemarlo Y luego buscó un destornillador para matarlo Pero en ese proceso, cuando después que le tiró el fósforo Entonces Esteban conocía su apartamento Porque era de él Y logró salirse por la parte de servicio Sí, recuerdo Y entonces duró un tiempo con la quemadura Y no pudo sobrevivir Murió antes de ayer Ayer lo entregaron Yo estaba en una actividad anoche En la casa del ingeniero José Volquez Que también es informático Y estábamos compartiendo ahí Con muchos expertos en tecnología e informática Que fueron al velatorio de Esteban Porque Esteban era una persona conocida En el área de la tecnología Y ellos me contaron Que no pudieron estar en el velatorio Porque todavía ayer a las 4 de la tarde No habían entregado el cuerpo de Esteban Porque ahora había que hacer una autopsia Para determinar por la causa que murió Porque ya los abogados del agresor Están diciendo que fue por intoxicación Por humo Que no fue porque lo mató Eso es lo que provoca El copy-pay procesal penal este Y la justicia chatarra que tenemos Ahora al agresor a Núñez Rodríguez Hay que mantenerlo 20 años en la cárcel De desayuno, comida y cena Por quitarle la vida a este joven Esteban tenía 42 años Un tipo brillantísimo Y entonces Hizo lo correcto Vendió un apartamento El tipo le debía 700 mil pesos Estaba tratando de que se lo pague Se lo invitó Le extendió una trampa Lo quemó Lo intentó matar Lo intentó apuñalear Y ahí está muerto Y ahora está en la cárcel Tiene 3 meses de medida de coerción Tiene 3 meses de medida de coerción Lo más probable lo sentencien Si el cadáver habla Porque si el cadáver de Tebral No dice la cosa como son Entonces ya ese tipo lo sueltan Y él dice Eso no fui yo Yo no sé Él se quemó Porque ahí se prendió una vela Porque ahí no había nadie Esa es la debilidad El copy-pay procesal penal Ese no es el código No, yo no digo que sea un código Porque yo respeto el código Lo que yo no respeto Es el copy-pay que hicieron aquí Que son cosas distintas Yo respeto el código Pero el copy-pay que hicieron no Pero debe dársele garantía Es decir, si el acusador Debe probar que su acusación es verídica Yo no estoy diciendo que no Si, eso lo hacen en Suiza Y la muchachita que mataron en San Juan Que estaba vendiendo cebolla De 8 años de edad De 10 años de edad El tipo que la mató Está en la cárcel ahí Desayuno, comida y cena Y soleándose también A las 10 de la mañana Por el jueguito ese Del copy-pay procesal penal Es una justicia de chatarra El que la quiera disfrutar Que la disfrute Es decir, sería el código penal Porque tú tienes que aplicarle Las penas que están en el código No, porque las penas No se le han aplicado Porque todavía no lo han juzgado Él tiene toda la garantía Que le da Este proceso Que Hipólito y Lionel Le dieron a este país Sin estudiarlo Sin medir las consecuencias Septiembre del 2004 Hace ya 12 años Y nunca se ha revisado Y por eso pasan estas cosas La gente se siente Y en lo que hacemos Este comentario Hallaron un cadáver Atado en el mirador Aquí, en el mirador Cerca de la Luperón Lo tenía en mi nota Para comentarlo Cerca de la Luperón Hallaron otro cadáver Ahí fue en el mismo parque Que mataron al ingeniero De Claro Al ejecutivo Que dicho sea de paso El agresor del ingeniero De Claro Aparece en las cámaras De la zona Antes del hecho O sea que si se hubiesen Utilizado de manera preventiva Las cámaras A ese tipo Hubieran detenido Previamente Bueno, pero él debía Cometer la infracción No, porque él tiene antecedentes Ah Esto tiene antecedentes Tipo tenía un paquete de fichas Pero anyway El otro tema Que quería comentar Es el siguiente Mire En el En el En noviembre En noviembre Hace como Un mes y algo Creo que fue el 20 de noviembre En la discoteca Cocobongo De Bávaro Se produjo un tiroteo En el parqueo Entonces Ese tiroteo Dice Entre Turitas Pero Turitas al mago Yo no entiendo esa vaina Yo no entiendo esa vaina Esas son cosas Que no me ocurren aquí Dice Turitas al mago Y se traen al tiro Y dieron un capitán En el Cocobongo Que yo no sé Que hacía un capitán Ahí de servicio No sé Que hacía eso Pero Lo cierto es que lo hirieron Sentaron a tiro Eso fue el 20 de noviembre De este año Bueno Eso Después que pasó De los titulares De los periódicos Ya se tapó Nadie habla de eso Quizá para no hacerle daño A la imagen De la discoteca esa Pero lo cierto es Pero lo cierto es Que el El 25 De diciembre Amanece 26 Por las Por la La relajación de la norma Que se da en Navidad El Ministerio de Interior y Policía Dijo Rumba abierta Ya pueden beber romo El día entero Sin parar Como la canción De Andy Montañé Bebiendo ron Sin bañas Entonces La discoteca tabú Del Hotel Matún De Santiago El célebre El histórico El legendario Hotel Matún Entonces Tiene una discoteca Ahí que se llama tabú Y en esa discoteca Obedeciendo a lo que El gobierno quiere Que se beba romo En diciembre Entonces A las 7 de la mañana Estaba abierta Gente Amanecido Borracho Y armado Y con cuarto ¿Verdad? Amanecido Con cuarto Borracho Y armado Cuando salieron De la discoteca Habían peleado Por una mujer Un Dominican York Joel Antonio Torres Muñoz Alias Trujillo Había venido De Estados Unidos Estaba Llegó a la discoteca Y encontró Una Persona Una mujer Que parece que En un momento Él había tenido Una relación Entonces Estaba compartiendo Con Antonio Inver Esteve Alias Abelito Se armó una discusión Salieron al parqueo Y sentaron a tiro El mismo patrón De comportamiento De la discoteca De Cocobongo En Bávaro El mismo patrón La policía Recolectó Deberíamos llamar Al fiscal Que tengo el nombre Ahí te lo puedo dar Para que llamemos Al fiscal Que actúo En ese caso 22 casquillos De 9 milímetros Y 3 De escopeta En el parqueo Inver Esteve Inver Esteve Alias Abelito Salió del lugar En un Porsche Panamera Y en una Land Rover Miren ahí Estamos viendo Lamentablemente Los que No nos pueden ver Por televisión Lo escucharán Esos son Los momentos Del tiroteo Los momentos Del tiroteo Ese señores Lo hirieron en el pie Estaba pidiendo Que lo llevaran Al hospital Y ya ustedes Ven allá Al agredido En el piso Ese es El Dominican York Joel Antonio Núñez Torres Y luego hay Ese es el video Del parqueo A las 7 de la mañana De la discoteca De la discoteca Tabú Y habrá video La luz Que permita Determinar Quién hizo No, no Es que ya está Identificado La policía Le pidió Que se entregue La policía Le pidió Que se entregue Antonio Se mencionaba Que había salido Del país Eso es lo que Hacen normalmente Eso hizo también El que agredió Al papá de Kimberly El que lo mató Salió del país La policía Lo convenció De que regresara Pero bueno Lo que le quería decir Es lo siguiente El señor El señor Antonio Inver Estevez Salió del lugar Acompañado Con varias personas Andaba en varios vehículos En un Porsche Panamera Y en una Range Rover Y entonces En el lugar Ocuparon Varios vehículos Entre ellos Un Maserati Sin placa Sin placa Que estaba También en la discoteca Y tú juntas Todos estos elementos Y tú dices Pero ven acá ¿Cómo es posible Que si Los tiroteos Se escenifican En los parqueos Tú no Automáticamente No aproveches El caso de Cocobongo Para elaborar Un procedimiento De seguridad Aunque sea Improvísalo Aunque sea Improvísalo Porque si tú Vas a relajar Si tú vas a ampliar Las libertades Del horario de Navidad Tú tienes que mejorar Las condiciones de seguridad Porque tú Estás Tú estás Quitando los límites Y si tú estás Quitando los límites Entonces tú tienes Que reforzar La seguridad Si ya pasó Lo de Cocobongo La gente Borracha Y armado En la discoteca Entonces Toma ese caso Para que no te vuelva A suceder lo mismo Otra vez Es que no hay Mecanismo Para desalmar A esos ciudadanos No hay mecanismo Porque no hay Una política Eficiente de armas Por eso Pero además Yo Yo no estoy diciendo Que lo desarmen Yo estoy diciendo Que si ya en Cocobongo Te pasó Entonces Tú tienes Que prevenir Que la gente Vaya armado A los lugares De fiesta Fueron Tres Veinticinco Casquillos O sea Esos tipos Ahí pudieron morir Diez Quince gente Que no tenían Que ver con eso Ahí hay un paquete De carros Con los vidrios Roto Impactado de bala Es un desorden Pero es que lo mismo Pasó en Constanza Y familiares De las víctimas Dicen que algunas No tuvieron nada Que ver con la riña Con el pleito Entonces ¿Cómo esos tipos Andaban con ese tipo De armas? Esos vehículos Sin placa ¿De quiénes son? Y yo escuché Que de los caquillos Hubo calibre 45 También Es decir Que no era solo Bueno Entonces hay que investigar ¿Por qué yo digo Que hay que investigar? Porque de la discoteca De cocobongo No hay un informe forense Y si nosotros No tenemos un informe forense De lo que pasó en Santiago Vamos a seguir especulando Aquí en los medios Es solamente Con un informe forense Que nosotros podemos llegar Hasta las últimas consecuencias Para que esta muerte Entonces pueda servir Como abono A una política Estable Y consistente De seguridad preventiva Porque Ahorita Viene otro caso Y tapa este Y todos se queden Bajo perfil Yo no sé Si esta persona Antonio Inver Salió del país Se le dice en alias Abelito Pero lo de los vehículos Y las almas de fuego Hay que aclararla ¿Quién es? ¿Por qué tiene esta capacidad De andar armado? Y lo del macerati Sin placa Y la policía Pone lo del macerati Sin placa ¿Por las acusaciones De homicidio? Es decir Se supone No, no La policía le está diciendo Ya que se entregue Por la vía Que entienda Conveniente Pero ese Fue un hecho trágico Lamentable Que yo estoy Absolutamente Convencido De que si se hubiese Tomado como patrón Lo que ocurrió En la discoteca Cocobongo Lo que ocurrió En la discoteca Del Matún Hubiese podido Prevenirse Cambio y fuera Más 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 Más